¡Suscríbete! Nada más que hablar, ¿vale? En fin, nuevo capítulo de Happy Wheels A ver si en este capítulo Podemos llegar también A las 4, 3, 4 metas arriba, ¿vale? Recordad que Cada manita arriba Me ayuda a saber Que os gusta la serie Y que puedo continuar con ella Y me ayuda muchísimo Me ayuda muchísimo a continuar, ¿vale? He ido un montón En esos unos segundos Y pues eso Me ayuda a saber que os gusta, ¿no? Porque hay veces que no sé Si os gusta o no En fin Veamos a ver qué niveles nuevos Hay por aquí A ver qué ha cambiado Desde el último día Que hemos jugado Porque No sé con qué me voy a encontrar Glitch 100% de hit Think fast Vale, piensa rápido Piensa rápido No, piensa rápido Vale, a ver qué pasa Me suelto Mierda Vale, a ver Piensa rápido Piensa rápido Piensa rápido Vale, piensa rápido Piensa rápido Joder, piensa rápido Pero me cago en la puta ¿Cómo coño? ¡Oh! A ver, a ver, a ver Piensa rápido Vamos, vamos Yo sé que puedo La puta madre Estoy vivo ¡Sí! Sobreviví Coño, en 5 segundos Se da por culo Menos mal Menos mal Que sobrevivido A ver, más niveles More levels Slenderman Heard Switcher ¿Cambiador de corazones? ¿What? ¿Lol, what, bitch? Ay, no me jodas Más mierdas de estas No, no, no quiero hacer estas mierdas Es tu menú O sea, me tocan los huevos Estos niveles Que son quedar sequitos Sin hacer nada ¡Qué divertido! Slenderman A ver Vamos a Slenderman ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Ah, papá! Dammit He matado a mi hijo Hola No tengo miedo No tengo miedo Lo siento No me puedo asustar No me asusta Slenderman A no ser que parezca un grito todo chungo Hola, viejecito A todo por culo Página 1 de 8 encontrada Soy subnormal Restar level A ver, coño Hijo mío Lo siento, pero Hijo, qué asco que das Hijo mío Te quieres soltar Hijo mío Intento continuar No No estás ayudando a tu padre así La puta madre Que parió al puto niño Hijo mío Timmy Nada, te va por culo Lo siento, Timmy Pero es que así no me ayudabas ¿Vale? Lo siento, de verdad El puntero del ratón Lo siento Perdonadme, pero es que no me doy cuenta La tapa por culo La tapa por culo ¿No habéis entendido nada? No, pues yo tampoco A ver Cuidado Página 2 Perfecto Página 3 La puta Vale, perfecto ¿Qué pone aquí? Ascensor Ascensor, vale Página 4 de 8 ¡Oh, venga ya! No me jodas Esto es la primera parte Existe un menú Yo ya estaba todo ilusionado Pensando que esto sería la hostia, tío Y me encuentro con esto Zombie defensa whip Oh, que bien Hay que defendernos de zombies ¡Defendernos de zombies! ¿Qué cojones? Eh, press up to crack the whip Eh, it begins They're coming ¿Qué cojones? What the fuck? Espera, ¿está centrado? ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Qué puta sago? Si estoy apretando y no pasa nada ¡No pasa nada! No pasa nada ¿Eh? De verdad que no pasa nada Ahí sí tú me no Está bugeado Está bugeado Bugeado GTA 5 No GTA 5 no Biochamber demo Biochamber demo ¿Qué? ¡Oh, biochamber demo! ¡Oh, my godness! A ver, biochamber ¿Qué pone? Sujeto de pruebas Número 2 E7 3 H Tengo hipo, coño Clotting tank A ver, ¿qué pone? Eh... Ni puta idea, vale Pa'lante Joder, ¿en serio? Nombre ese guay, chico, tal Desconocido Su puta madre Bicicletas No A to... Ahí, perfecto ¡Eh! Me cago en la puta ¿Qué pone? Intruder, intruder ¿Me vas a disparar? ¿Me vas a disparar tú? Sí, me iba a disparar ¡A la mierda el tanque! No sé qué cojón está pasando Pero bueno Garbaje chung ¡Eh! ¡Sálvame! Y bueno, pues básicamente Estábamos en un laboratorio abandonado No sé qué putas Hacían un laboratorio ¡Bla, bla, bla! Abandonado, bla Y esas cosas Slender, todo Slender Thermonoil No, gracias Crazy gun Life shot ¡Oh! Life shot ¿Qué tengo que hacer? Press space and start Vale Hold to ¿En serio? O sea, solo tengo que hacer esto, ¿no? Solo tengo que hacer esto, ¿no? Venga A lanzar cuchillos A lanzar cuchillos Lancen Lancen cuchillos Mate Me aburrí Me aburrí, lo siento Pero me aburrí de lanzarle cuchillos A una pobre mujer indefensa Que estaba crucificada PewDiePie versus No, no, gracias Epic lube, rope swing What? Bitch, what? ¡Ah! Sigüeña Balalin Balala Me voy a Que gilipollas ahí Me cago en la puta Cójete, cójete, cójete Lalalalalalalalalala Eh Esto ¿Cómo coño te estás cogiendo ahí, amigo mío? Brujería ¿Utilizas hacks? Eh ¡Wapale! Coño Este ha sido bueno ¿Viste? Este mapa está bien Este mapa es divertido Es fácil Está perfectamente Escapa de la caja No, gracias No quiero escapar de más cajas Eh Momento das step Swarthrow Es que los Swarthrows ya son parte de mi vida ¿Vale? A ver, a ver Veamos Este ya lo juego ¿Qué cojones? Bueno, a tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo de Steam Viver A tomar por culo a todo el mundo Venga A la mierda tú el viejo A la El pro este Este ya lo jugué, ¿no? Este Es que ya me parece que ya lo jugué A tomar por culo todo Dios Y el pro también No, el pro A ver No, espera Super ¿Pero por qué es super? Es el que está más fácil, tío Es que eso que me toca los huevos De estos mapas Venga, a tomar por culo pro A tomar por culo super Y ya está No me pasé al juego Baby Me pasé al juego A tomar por culo A ver Siguiente Siguiente Más niveles More levels Loading Ahora Coño, ha sido rápido esta vez Rope swing Stomach Oh, no me jodas Oh, Dios mío No tengo que hacer rope swing Por el estómago de alguien Oh, my God Por el estómago Tío ¿Pero cómo puede sacar? Será mongólico Tengo que hacer rope swing De este por El estómago de alguien, tío ¿Pero por qué? ¿Por qué? La puta madre Pero Se rompe los brazos El amigo ¿Por qué del mundo le dice así? ¿Qué le pasa a ese diente? Me cago en la puta Dientes amarillos Dientes verdes Era un poquito cochinote El este hombre O sea Me cago en la puta ya Cojones Parezco subnormal Era un poquito cochinote Como estaba diciendo El señor este De la puta La puta madre ¿Pero cómo coños? Uy Un poquito cochinote ¿Vale? El El que es en sí El mapa ¿No? El mapa en sí El mapa La gira 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 Vamos Déjame caer ahí Perfecto No No ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Ole Ole ahí Me cago en el estómago Triturador de las narices Rainbow Curse O camino en el arco iris El viejo Vamos a dejar que el viejo Tenga sus últimos minutos De felicidad Felicidad Soy un viejecito Mira como me tiro Estoy todo loco La, 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 la Sigue vivo La puta Sigue vivo El viejecito sigue vivo Oh, goddamit God Ah, mis piernas No, necesito piernas para andar Tengo un dergue No, necesito cuerpo para vivir Tengo un corazón Rodando La puta madre Vamos a darlo bien Soy viejo y vivo al límite Ya está, toma por culo, ha muerto Ha muerto No puedo jugar con un tío muerto En fin Eh, Swarthrow No, gracias Ya tengo demasiado Ya tengo demasiados Swarthrows Guiño Eso estuvo de más Lo sé ¿Qué? A ver, nivel 15 ¿Qué hay por aquí? Mower Marder Mower Marder What the fuck A ver, veamos Cárgate Oh my god Eh Vamos a triturar Cabezas A los niños Y a las gordas A los travestis Que se dan por culo Tralara A mi propio cuerpo Tralara Al cartero Santa Claus Y los duendes A los niños También Nah, no Les salvo la vida a los niños No quiero matar niños ¿Vale? Yo me sentiría mal Si tuviera que matar A esos pobres niños indefensos Por eso los he dejado de vivir ¿Vale? 99% imposible Y una mierda Venga, vale Pues será imposible entonces Venga, va Todos son imposibles Para aquí Para estos criadores de mapas Casi todos son imposibles Si os dais cuenta Casi todos los mapas son imposibles ¿Por qué? Good knows Mira, veis Ahí la mina Lo que hice fue Empujarla desde abajo ¿Para qué? ¿Con qué intención hice eso? Pues mirad Es que es muy cómico Porque es que hasta es fácil ¿Vale? Yo diría que hasta es fácil Porque es tan fácil como Darle a la mina Por debajo Ahí está Vuestra puta madre Que la había hecho bien Cojones Y luego dejarme tirar ¿No? Mira, lo voy a hacer 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 No, mal, 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 mal Uy Casi, 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 casi A ver Ouch Ouch Tal, eh Venga, todo por culomina Nickelao Os ha molado, eh Os ha molado, eh Os ha molado Ese esquil, eh Os ha molado Hay que admitirlo Que eso estuvo bien Coño Por favor Por favor Juan Pedro Juan Luis Juan Anselmo Juan Lenovo ¿Cómo puedo llamar a este hombre? Yo tengo que ponerles nombres También a la gente Aquí Yo también quiero ponerles nombres O sea Timmy es el niño ¿Pero este quién coño es? ¿Este quién es? ¿Jorge? No Eso sería para David Que todos son Jorge ¡No! ¡Lo logro! ¡Hijos de puta! Había llegado No me vale Exitumenú Moar, moar, moar Para mí Para mí me he salvado ahí Aunque digan que no Aunque digan lo contrario Nivel 17 Toilet Wars Peleas en el ¡Oh my god! ¡Te lleno de mierda! Tío, en serio Esto es un poquito guarro Esto es un poquito Cochino y tal ¿Pero qué les pasa a la gente Con estos mapas A lanzar mierda? Otra, otra, otra Toma mierda Toma mierda Toma mierda Toma pierna Tienes esa pierna llena de mierda Yannica Yannica Soy un viejo con diarrea Que te tiro Mierda Toma Ya Manchado de caquita Soy un viejo con diarrea Que te tiro Mierda Da igual Mierda Mierda It's raining Mierda 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 Caquitas Toma Caquitas Caquitas De parte del viejo Que asco Tío, está llenando el viejo Solo la espalda Tío, llena de mierda Vaya mongol Vaya mongol Me lleno de mierda Soy subnormal Soy gil Toma Toma Que te vaya Toma Mojones en tu cara Pa' ti Mojones Ya Es bastante asqueroso Tener que estar lanzando Mojones Todo el rato Que de HM At Factory What the fuck Is that No, no, no No puede ser No puede ser No, no, no Así es como se hacen las hamburguesas Del McDonald's Mirad Así es como se hacen las hamburguesas Del McDonald's Y del Burger King Nunca coméis hamburguesas La verdad es que vamos a seguir comiéndolas igual Están buenísimas Aunque sean de carne de humano Ah Meat Cruz de meat Oh, no me va a joder Es otra vez de que te tiras la carne En serio En serio En serio Fucking really Joder Por lo menos Es entretenido de ver Mira Kentucky Delay Shushu No No, no puede ser No puede ser Me cago en Dios Me cago en toda la carne Hala Ay Si tu menú Que asco tío Que asco se comen gente La puta madre Que los pario La puta madre Que los pario Amazing barthrow show Vamos a jugar un lanzamiento de pilotas ¿Vale? Porque hace mucho que no lo jugábamos Welcome to the White for Scream Amazing Ballthrow Ok I know Epale Epale A la mierda Epale Help Venga, perfecto Epale Una pelota Venga Eh No Epale Win, 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 win Y ya está He ganado Bueno, pues ha sido bastante fácil De yo creo yo ¿No? A ver otro nivel más Otro nivel más Otro nivel más Un dolarín 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 Speaky Park ¿Qué coño es Speaky Park? What the fuck is Speaky Park No Ya está Speaky Park Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Estás a salvo Hijo mío Tranquilo Yo te quiero Hijo mío No te sueltes de mí Hijo mío No Hijo mío Siempre estaremos unidos Hijo Hijo mío Mira Hijo mío Mira tu papi Soy un asesino Vamos Es pique raro esto Venga Perfecto Esto es fácil Esto tienes que hacersear bien Así Y ya está ¿Veis? Ya está Oh my fucking goodness Acabo de capitar al pobre niño Me cago en la puta Me siento mal ahora Ahora lloro Retweet si lloro Lo siento hijo mío Lo siento hijo mío No necesitas esa pierna Lo siento hijo mío No necesito Estoy haciendo parkour por aquí Epa 360 Yepa la etnica Bitches Ahora por aquí qué Me tiro Pues me mato Pues me mato Pues me mato Papá Papá Hijo mío Papá ¿Sigues vivo? No puedo moverme Hijo recuerda que yo una vez te quise Pero papá Pero papá Lo siento hijo Papá Hijo Papá Hija Muda Mida En fin chicos Espero que os haya gustado este capítulo de Happy Wheels Que le deis manita arriba si queréis ver más Y que me deis vuestra opinión Me deis vuestra opinión en los esto Por cierto voy a ver una cosa antes A ver si me habéis creado niveles para mí Porque no lo sé Witte Thunder Porque me habéis creado niveles Porque dije Podéis crear niveles No por Witte Thunder no hay A ver MMORPGs MMORPGs No habéis creado niveles En fin chicos Espero que os haya gustado este capítulo de Happy Wheels Si queréis podéis crearme niveles para poder jugarlos ¿Vale? Me encantaría Me gustaría muchísimo Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Y un abrazo a todos Chao